¿Cómo se desarrolla la temporada con una zarzuela de género chico? La obra de la ópera modesta va a representar la africana de Mayerberg y va pasando, durante todo el ensayo que van teniendo, van pasando distintas situaciones cómicas, equívocos, es una comedia de situación. Vamos a contar también con la presencia de Petru Valensky en un papel actoral que creo que le va a dar a la obra un relieve especial. Queremos presentarla de una forma brillante, estamos ahora trabajando sobre el vestuario, sobre la escenografía. Yo creo que va a ser un espectáculo muy atractivo, siempre dentro de un formato más pequeño porque intervienen menos personas. Además, va a intervenir el conjunto de Cámara del Sodre como acompañamiento musical. Van a intervenir parte del Coro del Sodre, más o menos unos 30 coreutas. Y bueno, creo que va a ser un espectáculo muy atractivo y que va a llamar a un público quizá diferente porque hay un público aquí en Montevideo que creo que es muy amante de la zarzuela. Y no se le ha dado últimamente ocasión de ver este género. Estas pequeñas producciones también están pensadas para poder empezar a ir al interior y llevar a otros públicos y ganarnos otros públicos también. Es una comedia agradabilísima. Creo que la gente se va a divertir muchísimo y combina el teatro con la ópera, con la música. O sea, es un mixto, es una especie de musical. Entonces creo que es muy atractivo en ese sentido también. Les aconsejo que se animen y vengan. Gracias por ver el video.